El mediocampista del Club Defensores de Belgrano, Leonardo Baima, rompió un récord en el ascenso argentino al ser expulsado solo 8 segundos después de ingresar al campo de juego. El insólito episodio ocurrió en el duelo entre defensores y platenses, donde a pesar de la expulsión el llamado Dragón, venció por 3-1 al club visitante. Baima ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo y luego de solo 8 segundos en el césped fue directo a disputar una pelota que tenía el rival de apellido Talamonti, dejando su pierna arriba y causando una lesión al otro jugador. ¡Gracias!